En esta edición se atreve hasta con las novelas. La Universitat Politècnica de València participa con su editorial Un Año Más en la Fira del Llibre, que este año cumple nada más y nada menos que 50 años. Hemos traído por primera vez lo que es novela, por ejemplo, tenemos Las Cenizas del Tiempo, que es la primera, tenemos muy poco de novela y esto es una novedad que ha salido ahora, y el resto de novedades suelen estar siempre vinculadas a las distintas áreas, lógicamente, de los estudios que se realizan en la Politécnica. Hay varios de Bellas Artes, pero también hay de Empresa que están saliendo últimamente bastantes novedades. La caseta de la UPV es la número 6, en el Paseo Antonio Machado de los Jardines de Viveros, nada más entrar a la derecha. Hemos estado en una zona más transitada y eso se ha notado. Hasta el 3 de mayo la Fira del Llibre te ofrece la oportunidad de realizar un paseo cultural y conocer las novedades editoriales. Visita y compra, porque leer te enriquece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!